Científicos han encontrado el suficiente ADN intacto de este animal como para poder clonarlo. Pero no sé si ellos ya se dieron cuenta de que hay 7 películas de Jurassic Park que nos dicen por qué eso podría ser una muy mala idea. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos animales extintos que podrían regresar a la vida. Antes de continuar, los invito a seguirme en mi nueva cuenta de TikTok, Rank Smashers TikTok, donde estoy postiendo casi todos los días. Denle seguir y disfruten curiosidades mucho más seguido. Tigre de Tasmania Este fue un animal de Australia que seguramente fue muy temido entre todos los animales de su hábitat porque era el marsupial carnívoro más grande del lugar. Sin embargo, los tigres de Tasmania se extinguieron en la década de 1930, principalmente debido al cambio climático y a los cazadores furtivos. Según los investigadores, la buena noticia es que como son una especie que se extinguió tan recientemente, las muestras que tienen guardadas de los especímenes están tan bien conservadas que podrían ser los mejores candidatos para la clonación. Actualmente existen regulaciones internacionales estrictas que prohíben la clonación, o al menos llevar a término estos proyectos. Pero mucha gente de Australia apoya la eliminación de la extinción de sus animales nativos para aprovechar que el hábitat natural todavía existe. No sé si han evaluado bien los peligros de tigres de Tasmania sueltos por ahí, pero podrían ser los primeros animales de laboratorio en ver la luz de este mundo. Paloma viajera Hace 200 años, bandadas de palomas migratorias cubrían el cielo de América del Norte. Y eran tantas que hacia 1914, los mismos estadounidenses fueron protagonistas de brutales campañas de caza que acabaron con la especie. Aún así, ahora están pensando en clonarlas. Así es. Gracias a la tecnología de clonación, el animal que alguna vez fue el ave más numerosa de América del Norte podría tener una segunda oportunidad. Todo sería posible gracias a que todavía existen especímenes de museo. Y están tan estrechamente relacionadas otras palomas que sería fácil encontrar una madre sustituta. La verdad no creo que se la hayan pensado muy bien. Porque a muy pocos se les agradan estas monstruosidades llenas de bacterias con alas. Seguro les van a gustar menos cuando empiecen a reproducirse sin control como ya ha sucedido en el pasado. Es más, gracias al WhatsApp no necesitamos palomas mensajeras. Así que espero que entren en razón y traten de clonar algún otro animal más lindo o útil. Alce irlandés Llamar a este animal un alce es un nombre inapropiado, ya que el análisis de ADN ha demostrado que estaba más estrechamente relacionado con el gamo, un ciervo europeo común. Pero ese ha sido el título más habitual hasta ahora para esta especie de megafauna, que fue víctima del final de una edad de hielo. Si se preguntan cómo rayos se haría para clonar un animal que se extinguió hace tanto tiempo, la verdad es que este espécimen cuenta con algunas ventajas. La primera es que ya se han encontrado muestras congeladas donde se ha podido preservar un ADN lo suficientemente completo como para hacer copias. El único problema es que los alces irlandeses vivían en un clima mucho más frío que el que tenemos ahora, por lo que un clon solo tendría un futuro como animal de zoológico o de laboratorio, lo que plantea algunas preocupaciones éticas que nadie quiere enfrentar. Mamut Lanudo Estos gigantes permanecen en el permafrost de Siberia, por lo que los paleogenéticos han podido secuenciar su genoma satisfactoriamente. Como ya se imaginarán, la investigación del genoma, así como el material genético preservado, ha llevado a trabajar en la creación de un mamut Lanudo mediante la clonación o mediante la edición del genoma del pariente vivo más cercano, el elefante asiático. Lo raro es que, si se utiliza un elefante asiático como portador sustituto del mamut, el periodo de gestación de 22 meses del elefante elimina la posibilidad de que el elefante tenga una descendencia de sus hijos de genoma normal para continuar con la especie de elefante que está en peligro de extinción, así que estarían jugando con la existencia de dos animales. Además, si existiera el éxito en la creación de un mamut Lanudo, dejaría el problema de qué tipo de vida tendría el animal, pues no existe un hábitat en la actualidad que garantice su supervivencia. Gatos, dientes de sable La verdad creo que sería genial poder ver de frente los épicos dientes caninos de estos gatos, eso sí, si estuviéramos separados por un muy resistente vidrio de seguridad. Y claro, todos los que vimos Jurassic Park sabemos que primero debemos preguntar si resucitar a los terribles dientes de sable es una buena idea. En términos de ADN sería viable, debido a que los especímenes fósiles han sobrevivido hasta los tiempos modernos gracias a los gélidos hábitats en los que una vez vagaron. Los antiguos depósitos de alquitrán, como los de la bría Tarpeeds, conservaron especímenes intactos. La parte casi imposible aquí sería encontrar un sustituto capaz de llevar el embrión, porque tenemos que partir de que incluso nuestras especies actuales de gatos salvajes están a punto de desaparecer. Y para empeorar no estoy muy seguro de que una mamaleona sería muy feliz de que nos metiéramos con su proceso reproductivo, por lo que sería imposible. Ibex Pirenaico La última de esta especie fue una hembra llamada Celia, que perdió la vida al caer un árbol en 2000. Fue su ADN el que se usó para crear un clon exitoso. Porque sí, para los que todavía tienen dudas, técnicamente ya se han clonado animales extintos. La cabra montés de los Pirineos se convirtió recientemente en el primer animal extinto en no extinguirse. Al menos durante 7 minutos, el feto clonado contenía ADN reanimado de la última cabra montés pirenaica viva conocida. Llegó a término con éxito después de ser implantado en el útero de una cabra doméstica viva. Ciertamente no fue un experimento fácil ni corto. Trataron de hacerlo con 154 cabras hasta que una logró llevar a término un embrión clonado implantado. Al final, aunque la cabra montés falleció por una dificultad pulmonar 7 minutos después del nacimiento, el avance fue registrado como un avance en el camino para la clonación de programas de preservación de especies extintas. Neandertal Esta es quizás la especie elegible para la clonación más extraña y la que más miedos genera. Principalmente debido a que es una especie en la que nosotros tendríamos que proveer la madre sustituta. De todas maneras, lo importante a tener en cuenta es que, según los expertos, un clon de Neandertal también sería más viable que otro tipo de especie. De hecho, los científicos ya han completado un borrador del genoma Neandertal, pero se han enfrentado a la pregunta existencial de si es correcto o no jugar con la clonación de seres humanos. Por otra parte, si alguno de estos proyectos tuviera éxito, no hay forma de saber si el niño tendrá inmunidad a las bacterias y virus modernos, o si los Neandertales tendrían la capacidad de comunicarse como lo hacemos nosotros. Yo creo que hay que tener mucha precaución, porque no sabemos si estamos creando extrañas criaturas que después intenten apoderarse del mundo. Pero en fin. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con esto una vez más, compruebo que los científicos están jugando con fuego. Déjenme saber en los comentarios cuál de los animales extintos quisieran ver otra vez. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.